El ministro de Economía señaló que el nuevo gerente y el directorio del Banco Unión deben definir los cambios dentro de la entidad bancaria, entre ellos la designación de cinco nuevos gerentes, entre otras determinaciones a raíz del desfalco de más de 37 millones de bolivianos. El labor que le han dado al nuevo gerente y él tomará las decisiones necesarias. ¿Va a haber más cambio? Bueno, por eso es una labor que se le ha dado al nuevo gerente, él identificará a los gerentes que hay que cambiar y él procederá.